En esta nueva era en la que nos enseñaron de alguna manera que tener muchos seguidores o tener muchos likes eran sinónimo de éxito y la realidad es que a veces la cantidad de seguidores no se traduce en ventas. Entonces los emprendedores empezamos, porque yo soy emprendedora también, empezás como a cuestionarte un montón de cosas. Hoy después de un camino recorrido pude aprender que hay que transmitir esta posibilidad de segmentar el público para que aunque tengamos pocos seguidores sean potenciales clientes. Hay un montón de recursos que se pueden usar, algunos son sin invertir dinero en publicidad, en redes sociales y otros requieren inversión. Como siempre digo, la realidad es que ningún negocio funciona sin inversión, pero las redes sociales generaron esa sensación de me hago un Instagram, me abro una cuenta de Facebook y vendo y soy millonario y eso no va a pasar. El tema de la segmentación y todo eso no es algo nuevo en el marketing, pero lo que sí es nuevo es como todo este traspaso a lo digital, donde a lo mejor los likes es como que llama mucho la atención, que es diferente al tema a la hora de concretar una venta. Sí, la segmentación en lo que es digital, si bien es la misma que el marketing tradicional, armar un perfil, a quién le estoy vendiendo, qué características tiene, no sé si es una mujer, bueno, de qué edad a qué edad, teniendo en cuenta que por ejemplo en Instagram hay un rango de edad que es hasta 40 y pico. Si yo vendo productos para personas de más de 50, por ejemplo, las tengo que ir a buscar a Facebook, si no estoy invirtiendo en un lugar donde no hay nadie que me compre. Pero hay algunos segmentos que vos podés elegir para que esa publicidad les llegue a personas que además de que les guste lo que vos estás haciendo, lo que vos vendés o el servicio que prestás, tengan el poder adquisitivo para hacerlo. Eso es algo que me parece maravilloso en las redes sociales porque te permite llegar a un nivel de segmentación tal que vos te asegures que después decides si compra obviamente, pero por lo menos no solamente te va a poner like porque le gustó el producto, sino que además tiene el dinero para poder acceder a ese producto. La segmentación claramente no está por solamente las redes sociales, sino más bien por el lenguaje que cada uno, usuario, utiliza a la hora de determinar algún producto o servicio. Ahora, ¿qué clase de lenguajes trae o llama más la atención en distintas redes sociales? Si vos compras algo por internet, ya sea Google, por ejemplo, Mercado Libre o cualquier sitio de esos, lo que hay es una intención de compra. O ya entras sabiendo lo que querés comprar. Te querés comprar un pasaje, verte de viajes y entras a investigar precios y etc. En las redes sociales tenemos que generar esa necesidad porque nadie entra a Instagram o Facebook a comprar algo concreto. Entonces, lo que hacemos en ese caso es contar historias, que nuestra comunicación tenga un sentido, no es venta directa. Es como intentar generar una comunidad para que después, una vez que tomen confianza con nosotros y sepan que lo que damos es de valor, la venta sea mucho más sencilla. En realidad, en las redes sociales lo único que está determinado hoy es el tema de las edades. Porque en Facebook ya los chicos más adolescentes ya ni siquiera bajan la aplicación. Entonces, están en Instagram. Depende de lo que yo vendo, obviamente, es al público del que apunto y el lenguaje que voy a utilizar. Pero el sentido es el mismo. O sea, no les gusta esta nueva generación que les vendan de modo directo. No funciona de esa manera. Si vos no tenés una comunidad sólida, vas a tener que vivir invirtiendo en publicidad para poder concretar una venta. En cambio, si vos generás una comunidad, seguramente vas a poder vender mucho más fácil y sin invertir tanto dinero. Obviamente, todo eso es con una estrategia, determinando parámetros de a quién le vendo, dónde está mi cliente, si está en todo el país, si está en Buenos Aires, si está en Rosario. O sea, realmente hay que tener toda una estrategia clara para que ese dinero que invertamos funcione. De manera orgánica, digamos, o sea, sin invertir, se puede generar tranquilamente, pero lo mismo, con mucho esfuerzo de generar comunidad. Porque mi cliente lo tengo que convencer de que se quede en mi cuenta y quizás no me compra hoy, pero me compra la semana que viene. Pero hay que hacer todo un esfuerzo para eso, porque si yo le muestro solamente el producto y el precio, no se van a quedar. Ahora un poco para desmitificar, digamos, esta tendencia que se está armando. ¿Realmente Instagram es una tendencia o es otra vez un negocio que tienen que transformar, sacar del mercado a Facebook o alguna otra red social para generar? Porque lo que veo, algo característico, clave que tiene Facebook que no tiene Instagram, son los enlaces, los links gratuitos que sí o sí tenés que generar a través de pagos para generar links en Instagram. En Instagram, una vez que alcanzás los 10.000 seguidores, podés poner el deslizá hacia arriba, el famoso deslizá hacia arriba del swipe up. O sea que cuando llegás a cierta cantidad, podés poner links y derivar tráfico a donde quieras. También en Instagram TV o IGTV, también se pueden poner links que sean cliqueables o en el perfil. No en la plataforma en sí, porque fue creado en realidad con el fin de poder comunicar, o sea, de mostrar una imagen. No tenía fin comercial inicialmente. De todas maneras, Facebook no murió. Está tomando impulso, como digo yo. De hecho ya salió Facebook Watch, que sale a competir contra YouTube y Netflix, va a estar Will Smith haciendo una serie de seis capítulos que la van a transmitir únicamente por Facebook. Y lo que van a hacer es pagar, como YouTube, por publicidad. Si te van a poner en tu contenido, publicidad. Y cuanto más reproducciones tengas, más dinero vas a ganar. Por lo cual, no es que Facebook está perdido. Simplemente para mí está como acompañando esta tendencia de que los youtubers y toda esta movida de los adolescentes entonces están migrando, digamos, a la nueva plataforma.